Gracias. Entonces, a mí lo que me interesa es el color. Fíjense cómo ha cambiado el color. Y voy a decorar con un carambolo y en forma de paraguas. Entonces, tiene un chelis rojo, amarillo del quinote y un verde que significaría una soberanía de los apaches en la frontera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes el color, ¿no? Cómo ha cambiado. La presentación es excelente y se ha integrado todo lo que es el dulce con el agrio. Entonces, beberlo va a ser bien refrescante porque tiene bastante hielo. ¿Cómo se llama el hielo picado? Entonces, se ganaron un trago. Y el último que vamos a preparar ahora, este sí lo vamos a hacer con más cantidad. Vamos a insertar una licuadora. Este lo vamos a hacer en cantidad para invitarles. Es un daiquiri de maracuyá. Se dice que el maracuyá es originario de Ecuador, Brasil y Colombia, ¿no? Y le han puesto los... Tiene otro nombre que se llamaría la fruta de la pasión. Pero no es la pasión que ustedes piensan. Es la pasión, viene el nombre porque dice que en esa época los misioneros encontraron la planta y vieron que la flor era muy hermosa y justo coincidía con la pascua y la cuaresma. Entonces, les hicieron... La hemorzura de la flor dice que les hizo recordar la pasión de Jesucristo. Así que, olvídense de que el maracuyá es un trago afrodisiaco. Es normal. Para esto vamos a licuar. Tengo ya el jarabe de maracuyá. Lo pueden hacer ustedes muy fácil en la licuadora. Sacan solamente la pulpa con semilla. En la misma licuadora, a tres tiempos con el pulsador. Realmente cada tiempo de unos 20 segundos. Se va a integrar todo y va a hacer que las semillas se separen. Luego se hace un colado y tengo un jarabe perfecto. Este como vamos a invitar a todos, vamos a hacerle un poco más inundante. Creo que ya estoy borracho, me he equivocado, es con ron. Y eso que no he probado nada. Colocame los hielos adentro. Por si acaso, los hielos nunca deben colocar en la licuadora cuando esta está vacía. Por eso es el riesgo que se tranquen las aspas con el hielo. Al ser bastante dulce el maracuyá, vamos a poder... ...todo el hielo frappé que hemos elaborado. Aquí voy a mojar un poco de clara de huevo. ...y ahora vamos a licuar. Licuamos. Así, que se integra bien. Prueba un poquito. Vamos a darle al ayudante para incentivarlo un poco. Salud, no dice. ¿Está bien de hielo? Toda la clara de huevo. Muy importante la presentación de la copa. Gracias. Salud. Fíjese hasta la pinta, no es cierto? No te quedas de beberlo. Gracias. 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 Bueno entonces para que alcance para todos vamos a hacer este de nuevo. ¿Qué? Gracias. 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 Ahí está. 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 Gracias. 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 Gracias.